Posiblemente al escuchar este evangelio, unos de ustedes han pensado, quiero que esa persona ha bien escuchado este evangelio porque ellos tienen que escucharla. Ahora, tal vez identificamos muy rápido a otras personas como fariseos, pero al hacerlo perdimos el mensaje de este evangelio. De hecho, es exactamente el contrario de lo que este evangelio nos trata de enseñar. Este evangelio nos desafía a mirar a nosotros mismos y no a lo que hacen los demás, ¿no? Pero es mucho más fácil notar los defectos de los demás, ¿no? Y no de nosotros. ¿Y por qué? Tal vez es porque no nos sentimos cómodos darnos cuenta de nuestros defectos y nuestra debilidad, ¿no? En el seminario hemos escuchado mucho sobre una cosa que se llama corrección fraterna. Es decir, cuando hemos visto a un hermano seminarista haciendo algo no apropiado, no correcto, tuvimos la responsabilidad de corregirlo con caridad, por supuesto. Era más fácil hacerlo que recibir el correcto, ¿no? Recibir el criticismo. Cuando alguien nos critica o nos dice que hay algo que tenemos que cambiar, nos ponemos a la defensiva muy rápido, ¿no? Pero es tan fácil pensar en los defectos de los demás y pensar en lo que ellos tienen que hacer para corregir estos defectos. Es tan fácil hacerlo porque nosotros no sabemos los pensamientos que están pasando en las mentes de los demás, ¿no? No sabemos lo que está pasando en su mente. Tampoco no sabemos la historia de fondo de nadie en realidad. Toda la historia de fondo. Lo que posiblemente haya influenciado una persona a hacer algo. Estamos mucho más conscientes de nuestros pensamientos, de nuestra historia de fondo, de las cosas que nos han influenciado, ¿no? Entonces, queremos excusarnos más rápido que a los demás. En el evangelio de hoy, Jesús nos presenta a nosotros dos personajes, un fariseo y un publicano. Los fariseos y los publicanos aparecen frecuentemente en los evangelios, ¿no? Jesús frecuentemente tiene conflictos con los fariseos, pero él busca conocer a los publicanos. Y en esta parábola que él cuenta, los dos hombres están rezando en el templo. Pero en realidad el fariseo no está rezando. Se está hablando a sí mismo. Él hace una lista de todas las cosas, todas las buenas cosas que él hace, ¿no? Y él, él se pone por encima de todos los demás, de toda la humanidad. Y él los juzga como pecadores. Él hace una lista de todas las obras piadosas que él hace. Y estas obras son más que exige la ley de los judíos. Y al mismo tiempo, tenemos el publicano. Y los publicanos, como las prostitutas, son las personas las más despreciadas de toda la sociedad, de toda esta sociedad. A diferencia de la oración del fariseo, la oración, el publicano reza, está rezando a Dios. Su oración es verdadera. Y él no se atreve tampoco levantar sus ojos al Señor. De hecho, el fariseo tenía razón. El publicano es un pecador. Pero el publicano se da cuenta de eso. Él sabe que es pecador. Y no como el fariseo, el publicano no juzga a nadie. En realidad, los dos hombres son pecadores. Los dos necesitan la misericordia de Dios. Uno ha sido deshonesto y avaricioso. Pero el otro es culpable de un pecado más fundamental, más grave. El pecado de la soberbia. Solo uno se dio cuenta de su culpabilidad. De su necesidad de la misericordia de Dios. Entonces, solo uno, el publicano, fue justificado ante Dios. Ante el Señor. En otras palabras, solo el publicano y no el fariseo, ha sido perdonado. Una de las cosas que hace la soberbia tan grave y que hace daño a nuestra relación con Dios, es que la soberbia nos impide ver quiénes somos y cuál es nuestra relación con Dios. Nos impide ver las cosas que tenemos que cambiar. Nos impide ver el hecho de que nosotros también necesitamos la misericordia de Dios. Nos impide abrir, abrirnos el corazón a recibir su misericordia. El evangelio de hoy es un ejemplo de lo que se llama la reversa divina. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que está humilde, que puede reconocer su culpabilidad y la necesidad por la misericordia de Dios, será perdonado. Pero el que se niega a darse cuenta de eso, se separe del perdón del Señor. Y al hablar, hablando del perdón, este mes es el mes de respetar la vida. Cuando rezamos en una manera particular para más respeto por la vida del ser humano, a todas las etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Y también roguemos por el fin del aborto. Y no es para juzgar a nadie. No podemos juzgar a las personas. Pero tenemos la responsabilidad de señalar la injusticia y el mal. Y el aborto es estas dos cosas. Nuestra sociedad se ha desensibilizado a lo que es el aborto. Que cada aborto mata directamente y intencionalmente un ser humano que es completamente inocente. Una sociedad que permite el aborto, pero profesa su preocupación por los pobres, se engaña. Porque el niño que está en el vientre de su mamá es el más pobre de todos. Y la mujer que tiene un aborto llega a ser una víctima también de eso. Y ella se empobrece espiritualmente y emocionalmente. Y frecuentemente el aborto es, se ve como una manera para solucionar una solución a un problema percibido. Un embarazo no deseado y inesperado. Pero como todos los pecados, nunca es una solución. Solo crea más problemas, más dolor. He encontrado a muchas mujeres y unos hombres también que llevan con ellos tanta angustia, tanto dolor por el aborto que han tenido. O porque ellos han ayudado a alguien a tener un aborto. O porque han forzado un aborto a alguien. Y ellos llevan este dolor año tras año. No es una solución. Quiero decirles, hay la posibilidad de sanación. Dios te ofrece la posibilidad de paz y de sanación. Deje de justificarlo o racionalizarlo en su mente. Deje de ignorarlo porque no puedes soportar la memoria. Hay que reconocer que como el publicano en el evangelio de hoy, tú también necesitas la misericordia de Dios. Como el publicano, grítale al Señor desde tu corazón por su misericordia. Dios te escucha y Él te perdonará. Él te promete eso. Venga a confesarse para recibir el perdón de Dios. Para que Él pueda empezar a sanarte. La parábola en el evangelio de hoy nos enseña la importancia de la oración. Por Lucas, por San Lucas, la oración es la fe en acción. La oración no es un ejercicio opcional que hacemos para demostrar nuestra relación con Dios. No. La oración es la relación con Dios. Y la manera en que rezamos revela la condición de nuestra relación con Dios. Entonces, si no rezamos, no tenemos una relación con Dios. Entonces, el evangelio nos enseña dos cosas. Primero, que tenemos que rezar y que tenemos, cada uno de nosotros, tenemos que reconocer nuestra necesidad por la misericordia de Dios. No importa quiénes somos, no importa lo que hemos hecho. Todos nosotros tenemos que ser como el publicano en el evangelio. Tenemos que rezar cada día y tenemos que pedir al Señor su perdón. Acuérdate, no hay ningún pecado tan deplorable, tan horrible que es, que es más grande que la misericordia de Dios. Si nos humillamos y pedimos perdón al Señor, Él nos mostrará su misericordia. Y un día, Él nos enaltecerá. Amén. Amén.